hola hola cómo están bienvenidos hoy miércoles 8 de abril a drop tv especiales de drop tv de colombia hoy muy contento de verdad muy contento porque hoy es un día más donde estamos llenos de energía llenos de de toda esta buena vibra para todos ustedes hoy miércoles y hoy traemos muy buenos invitados hoy traemos muy buena música tenemos muy buenos recomendados a todas las personas que nos han escrito que me han recomendado cosas que me han hecho sugerencias para el programa pues bueno hoy vamos a hacer algo diferente vamos a hacer voy a traer una sorpresa gigante porque traigo uno de los productores colombianos que más admiro que más me gusta que hace muchos años en algún momento también lo entreviste pero se lo voy a decir más adelante así que sean ustedes bienvenidos a una edición más de drop tv los especiales de drop tv desde colombia y como siempre como siempre una de las personas que hace que esto suceda es el señor sample king que se encuentra en madrid hola sample king cómo estás bienvenido hoy miércoles 8 de abril saludos desde la coital de españa cuando pasa unos minutos de las nueve en punto de la noche directo en drop tv encantado hablar contigo señor galeneo saludo también al señor carinjas y bueno pues hoy voy adelantando que tenemos un invitado muy muy importante sobre todo porque le conozco hace más de 20 años es un gran profesional que ha pasado por lo mejor las discotecas de las islas canarias especialmente a isla de tenerife esa isla que a mí me encanta y que conozco también y que ahora mismo es residente uno de los cérebros musicales de uno de los beats club más importantes a nivel nacional e internacional como el papagayo pitch club en el sur de tenerife personales pues así que eso es lo que pongo puedo decir ahora mismo la audiencia eso es esto es un preview y nada a ser valerio adelante pues bueno pues bueno contándote que ahora andamos en todavía seguimos en cuarentena aquí en colombia y sé que en españa ha estado mejorando un poquito la cosa no sé si sea real a la noticia no se dime tú pues en españa sigue el repunte ha habido un repunte hoy de muertos y de contagiados el gobierno habla de la famosa curva y el niño de la curva y el pico de la curva parece una película de los años 80 del pico de navajeros y de y de gente de barrios marginales pero la historia es que esto no baja esto dice que está estable dice que va a doblar la curva pero aquí no aquí no no se ve por lo menos yo no veo color después de ver los las noticias de ver web de contrastar todo tipo de opiniones parece ser que bueno que seguimos en las mismas hay tendencia a la baja pero eso tiene que estar estabilizado ni mucho menos señores ni mucho más pues bueno voy aprovechando porque se nos está conectando gente saludando a leonardo manuel joy a sebastián osorio cardona por aquí sigue en glenis casiani williano kendo bueno toda la gente se está empezando a conectar de verdad muchas gracias cada día cada día se nos conecta más en el programa sabías eso es fantástico sobre todo porque ahora mismo estamos hermanando a toda la gente hispanoamérica especialmente de colombia que hay mucha gente que nos sigue como tú sabes y también a nivel nacional en españa hay que decir una cosa hoy es un programa muy especial porque hemos empezado las dos de colombia ahora son las nueve unos minutos en españa pero es que en las sillas canarias es una hora menos o sea ya son las ocho ocho y unos minutos ocho y unos minutos y ocho minutos ya me que va acá en las sillas que es rico ir allá no la conozco no las conozco pero me imagino que debe ser espectacular pues sí señor ahora mismo estamos dice estamos intenta conectar con beto que hace un momento está conectado nosotros dice ya volví a entrar pero no me veo no sé si está por ahí karim karim has con la con con esto porque estará y ahora cuando salga en directo vale vamos a hacer sobre está todo bien perfecto fantástico el señor me parece siempre al pie del cañón ahora sí un gran profesional como siempre antes de que empieces antes de que empieces el set tuyo a recomendar los temas atención a audiencia de drop tv mañana el invitado el invitado como sabéis porque no pudo estar con nosotros finalmente ayer serais malribas que no pudo estar finalmente en el programa pero durante el programa tendremos en directo ni más ni menos que el gran wade estar agua de con nosotros en drop tv para explicarnos la iniciativa del banco de alimentos del extremo que va a hacer al día siguiente este viernes de 10 si no me loco viernes 10 no de 7 a 10 de la noche hora española hora gt centroeuropea donde drop tv va a apoyar va a apoyar ese evento y podremos ver también de las señales desdobladas como partner de esta fantástica iniciativa que ha hecho wade con su management y con todos los colaboradores también para recoger alimentos para el banco alimentos vale local para ayudar a las personas dependientes que no tienen que comer ya porque no tienen ingresos con el coronavirus ya que mañana tendremos agua de 5 10 minutos en directo para que nos lo explique y hablaremos de lo que va a pasar este viernes una gran iniciativa a la cual drop tv se suma y con mucho gusto una iniciativa solidaria que creemos que es de verdad fantástica y lo más importante con corazón no creo que es muy buena noticia es muy buena noticia saber que se están haciendo estas cosas como te dije en programas anteriores esto ha servido para que la gente se solidarice un poquito más con los demás ya hemos hemos cambiado un poquito el chip no sé si de totazo porque es muy difícil pero al menos al menos sé que la mayor cantidad de las personas ya están pensando más en el otro que en sí mismo me parece genial me parece general esa iniciativa y de verdad que muchas gracias a ese tipo de personas que nos inspiran porque de ahí pueden salir muchas cosas saludamos a toda la gente que ahora mismo nos está viendo desde tenerife de canarias desde colombia de todo el mundo hispanoparlantes españa hoy más tarde en unos minutos tendremos ni más ni menos que a alberto veto uña de papagayo beach club en directo con nosotros aquí pero mientras tanto os ha os ha advertido lo de mañana con wade el streaming del viernes hidro tv se suma a ello y ahora mismo es el momento del protagonista el señor galeneo pues sí pues imagínense en que como hablamos en ayer me hicieron la recomendación que bueno saquemos también productores colombianos hemos sacado ya españoles iraníes de de varias partes del mundo y de aquí de medellín me he encontrado un productor que yo sé que tú lo conoces sample king ya sé que has hablado con él o lo has escuchado y es el señor mario ochoa es una persona que lleva mucho tiempo produciendo y ha sido un pionero digamos que en el mundo de la música electrónica y nos ha representado a nivel internacional muy bien entonces quería hacer como homenaje a dos tracks que he escuchado que sacó ahora último no estoy muy bien seguro la fecha de lanzamiento pero pero sí sé que es de las últimas producciones de él que me gustaron bastante entonces quería que la compartieran querían que la escucharan porque sé que también lo conocen a él un poquito entonces no sé si vamos de una vez o vamos a hablar un poquito listo de una entonces bueno espero que disfruten estos dos tracks del señor mario ochoa el primero se llama distopia que es inclusive se llama ahora el último álbum que está sacando si no estoy mal o el ep que está sacando se llama distopia y vamos con otro que se llama dream dreaming of fire ok entonces espero que disfruten bastante de estos dos tracks donde tecno pero un tecno bien bien especial así que enjoy no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hoy, por ejemplo, y eso, el video, el video, está ubicado en las Islas Canarias, y la verdad, vamos a ver el video, se para la, se para la conexión, se para la conexión. hasta la hora de empezar, estaba perfecto, estaba perfecto, con él, con él, ya estábamos hablando con él, llevamos 40 minutos, ya estábamos 40 minutos y justamente, ya estábamos, ya estábamos... son los brujos los grambys que hay en las colecciones ¿ahora? ¿está por ahí? no sé si tenéis perfecto voy a poner un poco adelante adelante hola Beto ¿cómo estás? bienvenido a los especiales de DropTV que tenemos aquí desde Colombia ¿qué tal? ¿cómo estáis? ha costado un poquito ¿no? no sé si en estos casos la distancia tiene algo que ver supongo que no pero vamos a poner una pequeña excusa ¿no? los duendes del directo yo creo que después de que termine esta cuarentena que el mundo que ojalá sea rápido se estabilice nos va a tener que recibir a todo el equipo de DropTV allá a unas vacaciones dale por hecho no sé bueno yo puedo invitaros pero no sé si en la parte económica yo os invito en la parte en la parte anímica y espiritual quiero decir os mando la invitación bueno ahí sí Sam Paul King ahora sí te lo dejo a ti para que hagamos todo el tema de entrevista con él ya que lo conoces ya conoces la trayectoria de él sabes qué está pasando digamos en esa zona del mundo y nos gustaría pues conocer cómo está pasando todo este tiempo Beto pues nada Beto muy buenas noches tío adelante qué tal está la cosa ahí en Tenerife en el sur donde tú estás ubicado bueno pues está me imagino que igual que en el resto el resto del territorio nacional sí es verdad que como comentábamos antes hace un ratito tal vez concretamente en esta ocasión el vivir en un archipiélago tal vez sea positivo en cuanto al aislamiento en sí de nuestras fronteras de la comunidad autónoma y las cifras en principio son relativamente buenas en comparación con otras zonas de de la península ¿no? está creo que todo está bastante controlado todos estamos cumpliendo como en toda España ¿no? creo que masivamente las normas y las directrices que nos llegan desde las autoridades competentes y y bueno repito las cifras son bastante esperanzadoras aquí ¿y tú cómo llevas especialmente tú a nivel doméstico? ¿cómo llevas lo del confinamiento? ¿a qué estás dedicando tu tiempo? ¿estás planificando? ¿estás produciendo? ¿estás haciendo planes de cara al futuro inmediato o a medio plazo? ¿a qué dedica el tiempo libre? ¿no? como la canción de Perales pues la verdad que sabía que te iba a gustar si te digo la verdad yo personalmente he aprovechado un poco estas semanas para digamos tomarme un pequeño respiro pues aprovechar un poco pues para leer para y si te digo la verdad también un poquito de forma egoísta para alejarme del del mundanal ruido ¿no? un poco de la vida pública desaparecer un poquito de hecho no estoy teniendo mucha actividad tampoco ni en redes ni nada porque quería aprovechar para como te digo pues estar un poquito alejado aprovechar este retiro espiritual entre comillas para dedicarlo pues a la familia es verdad que el hecho de vivir bueno donde vivo que tengo vivo justo frente al mar y con una terracita y tal pues no es lo mismo que tal vez pues a gente que le toca vivir en un apartamentito casi sin ventanas y por ese lado estoy por ese lado bueno digamos que escapo ¿no? aguantando pues lo que es el tormento de un terremoto como es un niño de 10 años y pero bueno con mi mujer y mi hijo y ya te digo intentando sacar provecho de este tiempo y no perder la calma por supuesto y ya te digo oler ver cositas escuchar música y poquita cosa más la verdad Beto Uña Alberto Beto Uña uno de los exponentes de la música electrónica ahí en las canales especialmente en Tenerife con grandes profesionales que conozco hace bastante tiempo basado por discotecas y por clubes míticos yo le conocí en Metrópolis en los bajos de Londres Conquistador hace más de 20 años y la verdad es que hemos pasado muy buenos momentos justo juntos en muchos proyectos muchas fiestas cuando yo trabajaba con una gran emisora de música generalista con con toques dance como eran los 40 principales la verdad es que ahí nos conocimos conocimos al señor Namora estamos también con el con este con con Luis con Luis Grub y un montón de ellos es un placer ¿cuánto tiempo ha pasado? que jóvenes éramos coño ya te digo yo creo que seguimos le importa que seguimos manteniendo el mismo espíritu ¿no? seguir manteniendo el mismo espíritu unos unos con el pelo más blanco y otros sencillamente con menos pelo pero bueno seguir 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 conservando el espíritu o el ánimo y te digo más creo que ese espíritu es el que ahora mismo en esta situación concreta nos tiene que hacer mirar adelante mirar al futuro y ver las cosas desde un prisma pues un poco esperanzador pensando ya y seguro que tú y todos pues estamos estamos pensando en qué vamos a hacer cuando esto termine la verdad que yo posiblemente me coja un avión a tal vez a Bora Bora o algo así pero pero bueno siempre hay que mirar y pensar en el futuro y ver eso lo que vamos a hacer cuando termine todo esto y sobre todo ir preparándonos ya para para una cosa importante que es recibir también a toda la gente pues que tendrá ganas de un poco de tal vez progresivamente paulatinamente pero pero que tendrá ganas un poco de volver a la normalidad y creo que es parte de nuestra responsabilidad también el facilitar eso que la gente recupere en cierta medida esta normalidad no sé si pues de forma escalonada supongo bueno ya eso ya habrá que ir viéndolo una cosa antes de seguir con la entrevista y hablar también ya de pleno de Papago y Beach Club lo que representa tu papel en este en este Beach Club que para mí es uno de los más importantes no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional que lo visita gente de todo el mundo con unos carteles brutales creo que voy a ver si es posible que en directo ahora mismo con realización con Karim tenemos una especie de clip que en estos momentos tan difíciles lo que hace es que informar a toda la gente que hay que apoyar como nunca a todos los productores a todos los profesionales de la música para que la música siga porque la vida sin música no va a ningún lado y hay que proteger a los artistas a los autores y sobre todo dar esos buenos momentos poner la banda sonora de nuestras vidas y de los momentos importantes creo que si está preparado dosis esté preparada me lo dirá me lo dirá no lo dirá realización podemos ponerlo y seguir con la entrevista hemos formado parte de tus noches más divertidas de cada uno de tus pasos de baile de las letras que te han ayudado a expresarte de todas las veces que has celebrado algo importante de tu cultura y de tu identidad detrás de cada acorde de cada aplauso de cada temazo estamos 300.000 personas dedicadas a emocionarte autores artistas promotores managers personal de producción medios técnicos y muchos más en festivales salas de conciertos estudios discográficas o editoriales 300.000 profesionales del sector de la música en España trabajando para ofrecerte experiencias inolvidables seguras de calidad y cada vez más respetuosas con el medio ambiente muchos más de 300.000 porque nuestra labor impacta también en otros sectores como en la austeridad la restauración o los transportes con tu apoyo seguiremos contribuyendo a unir a las personas a ofrecer experiencias únicas que ayudan a la recuperación del turismo al desarrollo de la economía la generación de empleo y riqueza mientras tanto vamos a seguir poniendo música a los agradecimientos al esfuerzo a la solidaridad y a tantas emociones compartidas durante esta crisis si la industria musical desaparece también se para la música que no pare la música un gran mensaje un gran mensaje de apoyo a los profesionales de la música que están todos ecologados no vamos a distinguir si son de rock de pop etcétera la electrónica también está metida adentro y es un mensaje de todas las actividades profesionales de artistas de autores de producción de montadores todos los profesionales en que hay nuestro país que están combatiendo y quieren unirse entre todos nosotros unimos todos para que esto siga adelante la música no pare y volvamos a la normalidad más fuerte que nunca la verdad que sí Beto Don't Stop The Music ¿Qué te pareció un vídeo? es una es una verdad como un templo y además que no sé cómo es que podría decirte tantas cosas que la verdad que se me pelotonan pero es verdad que por un lado la música la música es algo innato en el ser humano y creo que es lo que nos distingue del resto de animales o de los animales más salvajes que nosotros y es cierto que cuando suceden crisis bien sea económicas o como en este caso al final es un poco uno de los sectores en los que más se suele ensañar tanto por medidas económicas como por cualquier otro tipo y siempre sufre mucho la cultura realmente en las crisis esperemos que esta vez sea sea justo al contrario y salga reforzada eso creo que eso esperamos todos Alberto el señor Beto Uña el señor Beto tú eres parte del equipo artístico y una cabeza visible muy muy visible de uno de los de los beach crew como he dicho antes antes del clip que hemos puesto ahora mismo en el programa de España concretamente en el sur de Tenerife en la zona de Arona que se llama Papagayo Beach Club uno de los mejores beach club de Europa y del mundo y de España para mí de los mejores sino como digo yo ahí entre el número uno uno y medio como mucho ahí está para mí yo creo que del universo yo te digo una cosa sinceramente es de los mejores yo he estado allí he actuado allí doy fe le conozco lo conozco el ambiente y háblanos de Papagayo Beach Club de lo que habéis hecho hasta ahora hasta este parón y también háblanos por favor si puedes de qué tenéis o qué estáis un poco habéis dejado dentro del paréntesis para volver otra vez al ataque lo antes posible pues no sé si más de aparte de de lo que hayamos hecho bueno lo primero lo primero quiero quiero aclarar que Papagayo es un equipo un equipazo de gente currante profesional super pro y y sobre todo una una característica que yo creo que todos los que trabajamos en por lo menos en mi departamento lo lo trabajamos con pasión realmente nos lo creemos nos gusta el proyecto y estamos totalmente reflejados en él quiero decir que no podría podría decirte porque la gente trabaja por dinero vale sí pero que pero realmente hay una pasión detrás de todo eso porque todos desde desde el desde el camarero hasta el director etcétera todos digamos que estamos enfocados en la misma idea y es y es sobre todo ofrecer o intentar ofrecer vanguardia en cualquier estilo porque realmente no solamente es electrónica papagayo de hecho últimamente hemos añadido fiestas nuevas concretamente una fiesta que es la loca que tira un poco por el palo latino y tal pero vamos papagayo nació como electrónica y seguimos manteniendo electrónica sábados domingos y en verano también tenemos sunset etcétera y respecto al futuro bueno es verdad que esta semana santa habíamos trabajado muy duro y teníamos pues desde Steve Lowler a Joris Bourne teníamos una una programación fantástica y te voy a decir que incluso el mismo día que se inicia la cuarentena era el día que íbamos a soltar y el primer vídeo anunciatorio de semana santa o sea que fue para todos un palo pero bueno es lo que es lo que lo que hay no nos vamos a quejar porque no somos los únicos y esto es algo generalizado en cuanto al futuro cercano verano etcétera pues bueno yo creo que tampoco te puedo decir gran cosa porque estamos todos pues pendientes de un hilo y pensando en qué va a ocurrir de hecho nuestro Summer Opening estaba programado para el creo 14 15 de junio si no me equivoco creo que 15 de junio el sábado y y lo tenemos un poco en suspenso porque la verdad que las las perspectivas no son muy halagüeñas en tema de de llegar de llegar a esos plazos pero bueno yo creo que también ha habido un un intento de ponerse de acuerdo entre entre productoras entre entre managers artistas etcétera para para volver a recuadrar todo esto es un auténtico beniginal pero pero hay disposición y eso y eso es lo importante el verano aquí hay mucha mucha inquietud porque como sabes realmente el turismo y el ocio es bueno pues que te voy a contar no es casi pues es la la espina dorsal de nuestra economía y hay mucha inquietud porque de hecho bueno hay también hoteles que que ya están anunciando su apertura en septiembre etcétera y otros en julio agosto pero bueno no acaba de ponerse nada claro porque evidentemente dependemos dependemos de cifras dependemos de la experiencia que aporte en los profesionales de la salud que es sin duda lo más importante en estos momentos vamos a curarnos y cuando estemos curados vamos a agarrarnos la más grande le cedo la palabra a Galeneo Galeneo alguna pregunta para el amigo Beto a mí a mí siempre a mí siempre me ha gustado cuando hablamos con personalidades con artistas como Beto me gusta conocer cómo fueron sus inicios cómo llega Beto a ser uno de los DJs más reconocidos y cómo llega a Papagayo Beach Club y cómo es todo este proceso ¿por qué? porque muchos de nosotros vamos en ese camino y los vemos como un referente vemos como muchas cosas que podemos hacer que ustedes hicieron entonces nos sirve mucho como conocer esas historias y esa vida que ustedes llevaron de años atrás y cómo han luchado este mundo de la música que es bien complicada que es bien dura que no es fácil y es bueno pues escuchar esas experiencias de ustedes lo del tema de empezar creo que no me acuerdo muy bien porque son son como como 30 pues te voy a decir pues aproximadamente 35 años si es verdad que empecé en radio con 15 añitos Juanjo se está riendo no te rías no no para nada para nada no 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 sí empecé en radio con 15 años y a partir de ahí bueno el salto al club fue una cosa muy lógica y la verdad que tampoco considero que haya llegado a ninguna digamos a ninguna posición pues yo que sé top yo soy incurrante cada día cada día me levanto e intento hacer las cosas lo mejor que puedo y sobre todo yo siempre cuento una especie de anécdota por la noche cuando el fin de semana que es cuando cuando trabajo en el club en la cabina y tal siempre cruzo por el parque donde hace unos años jugaba mi hijo cuando era un poco más pequeño que ahora ahora ya no voy al parque y me encontraba con las con las madres de los niños y a las 8 tal vez de la noche y tal y me pregunté y me decían ¿qué? a currar y yo siempre respondía no a currar no a repartir felicidad yo creo que esa tiene que ser la mayor satisfacción el hecho de el hecho de 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 no tomártelo tanto como un curro sino yo considero que en mi caso después de tantos años he llegado a la conclusión que como mejor puedes desarrollar este trabajo es teniendo un chip en la cabeza y teniendo muy muy claro que tu trabajo es hacer disfrutar a los demás fuera de de narcisismos fuera de de historias ¿no? yo creo que el objetivo número uno es ese eres un como decía Emilio Aragón un entretenedor ¿no? suena como a cubierto pero eres un entretenedor ¿no? no dejas ser un bueno un pequeño showman un humilde showman que intenta que la gente se olvide el fin de semana de 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 todo el mal rollo que va acumulando durante la semana y llegar llegar allí a la cabina y decir oye mira tenemos toda esta energía que de 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 tráfico de tal de 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 y que nos hagas disfrutar chau y ese es tu y ese es tu tu papel y y y y y cuanto mejor consigas eso más 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 no te voy a decir más arriba sino sino mejor estarás haciendo tu trabajo mejor profesional serás creo en mi opinión pues super por aquí por aquí están compartiendo quiero quiero hacer esto porque me gusta mucho hacer parte de las redes sociales porque este programa es para toda esa gente que está en sus casas que no sabe qué hacer que queremos darles una horita de 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 buen contenido una horita de DJs importantes de buena música de cosas que hablamos a veces salidas de tono porque la idea es esta y me gusta que se está conectando mucha gente hay gente que está conectada desde Islandia hay gente que está conectada desde Estados Unidos gente que está conectada desde España desde Colombia por ahí todavía sigue el señor Mario Ochoa de verdad que un saludo grande para ti espero que ahorita más tarde veas el programa montado porque hablamos muy bien de ti de las Islas Canarias también han salido muchos comentarios y han saludado mucho a Beto de verdad que que muchas gracias a toda la gente que se está conectando de verdad muchas muchas gracias porque este programa y este esfuerzo lo hacemos es para ustedes no Beto de verdad que que un gustazo conocerte un gustazo conocer esa experiencia saber que ya tengo donde llegar en las Islas Canarias yo si quieres hacemos si quieres hacemos un intercambio tu tierra mi tierra y así nos arreglamos ahora está funcionando mucho eso ahora está funcionando mucho eso vea aquí tengo a Karin Hall atrapado yo por esto yo también lo atrapamos si si que salga Karin que salga Karin que me encantaba lástima que lástima que no nos haya atrapado esto en en Hawái ¿no? por ejemplo bueno aquí aquí está más o menos igual eso sí en casa pero pero de temperatura estamos fenomenal aquí la verdad que no puedo quejar gracias aquí a mi compañero Felipe que me está cuidando muchísimo me está cuidando muchísimo y la verdad que me estoy sintiendo aquí como en casa y bueno pues también extrañando a a mi gente ahí en España y bueno en cuanto se mejore la situación pues intentaremos viajar de vuelta si la embajada española aquí quiere colaborar pues podremos podremos volver ¿no? que está la cosa un poco si se yo te puedo decir que este es un gran país pero pero es verdad que no somos no somos Estados Unidos en cuestión logística ¿no? creo que creo que de ahí de ahí coge de esa pata cogeamos un poco ¿no? no definitivamente España a España pues le falta le falta un poco en el tema logístico organizativo en general o sea en general lo estamos viendo creo que lo estamos viendo en la crisis dejemos dejemos la política dejemos la política exactamente es que últimamente últimamente en cualquier conversación y cualquier foro siempre acabas terminas hablando casi siempre de política y de tal entonces la verdad que no hablo de ningún partido porque soy me me resulta igual yo digo que simplemente no hay cosas que no están funcionando da igual quién o quién quién esté en ese momento eso da igual creo que nunca han funcionado bien y creo que lo que nos está pasando ahora pues como mínimo nos va a poner a reflexionar ¿no? sobre ciertas cosas así que nada mira yo si te digo una cosa si te digo una cosa soy bastante bastante escéptico en la cuestión de que y lo hablaba con alguien con un amigo el otro día en cuanto a que cuando sucede una crisis de este tipo y tal siempre pensamos ¿no? esto va a cambiar un poco nos va a cambiar esto va va a hacer que pensemos de otro modo y tal pero si miramos si miramos atrás al final nunca aprendemos nada nunca aprendemos nada y siempre se convirtimos errores yo soy yo soy decía decían que es la mejor forma yo o sea mi parte alemana pues sí que piensa completamente diferente y y yo creo que ahí también hacen las cosas diferentes y cuando hay que cambiar algo lo cambian en España nos falta un poquito eso eso es algo eso es algo que de lo que deberemos aprender deberemos deberemos aprender de eso ¿no? alguien decía una vez o hay un dicho que conocer conocer la historia es no volver a repetirla ¿no? pero es que conocemos nuestro pasado conocemos nuestra historia y siempre acabamos repitiéndola o sea que al final deja de tener un poco de esto es el gran problema entonces bueno no tampoco tengo muchas esperanzas pero bueno simplemente pues es lo que está pasando y seguramente pueda volver a pasar en un futuro pero bueno en fin es lo que tenemos es lo que tenemos y tenemos que saber lidiar con lo que tenemos en cada momento bueno creo que ha llegado el momento de decir que son exactamente las 21 51 son siete horas menos en Colombia donde está Karim que acaba de desaparecer de la pantalla donde está Galeneo uno hora menos en Canarias donde está este hombre que está aquí ves aquí a mí con el dedo a mi derecha de la pantalla ahora mismo ojo le chusa el dedo ojo le chusa el ojo y que claro y que estamos en directo estamos en directo en DropTV hablando con Alberto Beto Muña Papá Goyevich Club Conexión Colombia o sea Medellín Madrid Tenerife Sur las Islas Canarias y que os recordamos que mañana estará con nosotros hago un paréntesis estará mañana con nosotros en directo Ismael Rivas y también Wade Wade para hablar sobre esa iniciativa solidaria de streaming para el Banco de Alimentos local de su localidad de la zona donde él reside que nosotros seguramente vamos a emitir el viernes de tres horas aquí en DropTV como apoyo a esa causa solidaria en contra para la gente está sufriendo muchísimo este coronavirus a efectos económicos a efectos alimenticios ¿vale? Beto una cosa que 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 ha dicho antes sobre artistas que habías contratado habéis contratado para esta semana santa pero dinos por encima qué pedazo de artistas han pasado hasta ahora y que como consecuencia habéis sido galardonados con premios importantes de música electrónica al mejor beach club así me pillas me pillas porque es que me vienen tantos nombres que ten en cuenta que son son siete años ya aproximadamente programando pues no sé te podría nombrar desde solo un hasta Do Fire es que yo creo que casi prácticamente todos no sé Patrick Toppin Roger Sánchez no sé es que la lista podría ser inmensa la lista podría ser Luciano por ejemplo que estuvo el año pasado en el en el en el carrion del festival Greenwood y bueno la lista es la lista es inmensa te podría decir que prácticamente todos porque de hecho siempre nos hemos centrado bastante hemos intentado traer a todo el mundo quiero decir ordenadamente pero 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 por eso los primeros años pues casi no repetíamos a nadie porque teníamos tantísima ansiedad por por escuchar a gente que que prácticamente ni repetíamos ahora sí ya empezamos a repetir cosas y a repetir artistas que nos gustaron especialmente que gustaron al público especialmente pero recuerdo que los primeros años la gente me decía oye porque no repetís a los artistas y tal y ojo es que hay tantos para qué nos vamos a repetir y ahora tiempo ¿no? para repetir pero es que yo ya ya como te digo una casi algo egoísta ¿no? decir joder quiero escucharlos aquí quiero compartir cabida con ellos y compartir al artista con el público ¿no? y había tan la lista era tan tan enorme que pues nos pegamos prácticamente 3 o 4 años sin repetir a nadie ahora ya pues bueno yo la lista se ha hecho un poquito más corta ¿no? y y y sí que me gustaría me gustaría a lo mejor terminar con con algo que he venido hablando con gente y con colegas de profesión respecto al tema de los artistas no sé si me da tiempo pero pero es verdad que me da la impresión de que este verano si si no sé si si este verano tal vez por el tema de los tierras fronterizos y tal no sé si de alguna manera vayamos a retornar hace muchos años cuando la escena la construían y yo que locales y yo que locales y yo que residentes y tal me da la sensación de que vamos a estar muy reprimidos a la hora de de contratar artistas de de fuera o artistas de de cachés muy altos o de tal por el tema sobre todo por las restricciones entonces lo he contrastado con la gente y todo el mundo piensa tenemos todos un poco esa idea que tal vez este verano si podemos estar abiertos tendremos que tendremos que contar mucho que en papagaio ya lo hacemos pero si es verdad que lo hacemos más en invierno porque en verano pues bueno siempre tiras artistas con mucho mucho renombre muy de de alumbrón pero tal vez este verano este verano sea el verano de los diyokis residentes y los diyokis locales hay que contar yo creo que habré que contar con eso de una manera importante fantástico fantástica idea de verdad fantástico de verdad apoyar lo que ha sido siempre es un poco back to the origins vuelta a los orígenes el diyoki local el diyoki residente es el que mueve la historia pues fantástico amigo Galenio amigo Karim pues bueno yo creo que hablando del tema de que hablaba Beto creo que aquí va a pasar igual porque no solamente está afectando como la parte de movilidad a nivel de países sino económico entonces yo creo que por ese lado por ese lado tiene razón Beto en lo que dice yo creo que esa va a ser la tendencia y bueno pues ojalá ojalá que eso pase rápido para poder empezar otra vez a mover este motor que es bastante grande y yo creo que la recuperación va a ser muy lenta pero pero de alguna forma tiene que llegar pues correctamente ¿dónde está Karim? Karim por favor aparece chuf chuf hago magia chuf y aparece Karim manejando todo el streaming toda la historia le estaba pasando ahora mismo una información a mi a mi socio Felipe vamos a terminar hoy el programa poniendo otro cachito de lo que fue nuestro evento en la piedra del Peñol de Guatapé Antioquia Colombia ¿vale? para para recordar un poquito lo que fue y aún estamos viendo cuando vamos a estrenar todo lo que fue el evento que es extenso estamos esperando para tener todo listo y poder emitirlo aún no tenemos fecha concreta pero estamos trabajando en ello son muchas horas de vídeo estamos trabajando en ello así que nada Beto muchísimas gracias por tenerte hoy en nuestro programa en tu programa en DropTV ¿vale? en los especiales estamos transmitiendo aquí hoy desde Colombia en Medellín tenemos digamos montado un pequeño estudio improvisado pero ni tanto nos ha quedado esto muy profesional a mi me han hablado que si estamos en la luna que si estamos en la NASA pero 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 si hemos hecho un trabajo bastante bueno o sea hemos montado lo más profesional que se puede y yo creo que el resultado ha sido bueno o si no que lo diga el señor Sam Polkin que es tan meticuloso ya ahí está dijo que bien amigo Beto amigo Karim amigo Galeneo amigo Felipe pues nada le despedimos al artista de hoy Valveto Beto Uña de Papagayo Beach Club y nos vamos con ese no sé si me veis porque yo me he quedado fundido te has quedado bien una buena foto una buena foto una buena instantánea muchas gracias por todo gracias a vosotros un abrazo muy fuerte y que sepáis que cuando esto termine esperamos que sea lo más pronto posible abriremos las fronteras de este archipiélago para que vengáis todos a disfrutar de él un beso muy fuerte igual acá mis puertas las puertas de Medellín están abiertas cuando quieras venir a Colombia muy muy bienvenido las puertas de mi casa son tu casa cuando quieras estar acá de verdad bienvenido Beto un gusto haberte conocido y muchas gracias por esta oportunidad y por este tiempo muchas gracias muchas gracias y un abrazote muy fuerte cuídense chao bueno de verdad hoy un programa un programa bastante interesante hoy tuvimos un muy buen lanzamiento me gustó mucho lo que la música del señor Mario Ochoa que yo sé que está conectado muchas muchas gracias ya San Polquín te conoce y sabemos que eres un artistazo un modelo a seguir de la parte de nosotros como colombianos de verdad muchas gracias por todo ese trabajo que has hecho y bueno y San Polquín me despido de ti con muchas ganas de verte mañana quisiéramos quedarnos más hablando de todo esto pero bueno ya sabemos que tenemos otras cosas que hacer sabemos que tenemos familia hay que almorzar y bueno y a la cama porque no hay nada más que hacer pero bueno realmente pero realmente muchas gracias porque es que yo creo que conseguir estos DJs no es fácil no creo que cualquiera abre su celular y tiene semejantes contactos pues mañana tenemos a Ismael Rivas que no pudimos tenerla ayer por cuestiones técnicas y tendremos Aguade donde presentará con nosotros y apoyaremos desde DropTV la iniciativa solidaria para el Banco de Alimentos para el streaming del día siguiente el viernes en el cual estará aquí con nosotros también en DropTV y seremos partícipes de la ayuda y estará en la sesión en nuestro canal como partner de esta repito iniciativa tan solidaria y tan buena para recoger alimentos para la gente que debido al coronavirus no tiene nada que comer para el equipo de Wadi un aplauso grande de verdad que esfuerzo y de verdad que ejemplo que nos están dando a todos de verdad Sapoquin mañana nos vemos muchas gracias por este ratico mientras tanto le cuento a ustedes que ahora vamos a terminar con un clipcito otra vez del video que tuvimos en la piedra y agradecerle a toda la gente a toda la gente que se conecta que hace que esto sea posible de verdad que es un programa para ustedes como siempre lo repito porque son ustedes la razón de ser de DropTV Specials que lo hacemos desde aquí desde Colombia así que hasta mañana y no se pierdan DropTV aquí mañana de 2 a 3 y en España de 9 a 10 chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!